Siendo las 17 horas con 11 minutos del día 15 de agosto del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaria General proceda a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, Presidente. Muy buenas tardes tengan todos. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadana Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana, perdón, Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informó, presidente y compañeros regidores que se tienen oficios por parte de los ciudadanos regidores Víctor Manuel de la Torre Hernández, Víctor Samuel de la Torre Hernández y José Antonio Becerra González, donde solicitan se les justifique su inasistencia a la presente sesión. Por lo que tenemos 13 de 16 ediles. Gracias. Entonces, existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se proponen para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 1 de agosto de 2019. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número 3, inciso a. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice el pago de aguinaldo del año 2019. Sea en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso b. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, en los términos que marca el dictamen respectivo. Inciso c. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se apruebe en lo general y particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso d. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019, de 644 millones 327 mil 402 pesos con 12 centavos, a 645 millones 108 mil 852 pesos con 12 centavos, de acuerdo con el respectivo dictamen. Inciso e. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que se describen en el dictamen anexo. Inciso f. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la celebración del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto de la propuesta para el despliegue de 81 compañías de la Guardia Nacional para el año 2019, para la construcción y despliegue de citadas compañías en el Estado de Jalisco, de las cuales se construirá una en este municipio, en el predio rústico situado en el punto denominado Mesón de Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo, así como los demás puntos mencionados en el mismo. Inciso g. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2019, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2019, las cuales se describen en el dictamen anexo, inciso hacha, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente, y de uso habitacional denominado Guterra Residencial, localizado en las colonias, al norponiente del centro de población de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo, inciso i. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico, con licencia de urbanización vigente y de uso habitacional y mixto, denominado Lomas del Carmen, Dictamen, ubicado al noreste del centro de población de la delegación de Pegueros, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al respectivo dictamen, inciso j., dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de la vialidad que inicia en la calle López Mateos antes de la Glorieta, y que termina en López Mateos después de la Glorieta, formando una circunferencia conocida como calle Mayas, ubicada en este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al plano que se anexa. Inciso K, Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice modificar la nomenclatura de la vialidad denominada Avenida Licenciado Manuel Gómez Morín, ubicada en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando como se menciona en el mismo dictamen. Inciso L, Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico, con licencia de urbanización vigente y de uso habitacional denominado Loma de Popotes, que se encuentra ubicado al norponiente del centro de población de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso M, Dictamen de la Comisión de Asistencia Social, donde solicita se apruebe pagar a la Fundación Renal de México, Asociación Civil, el adeudo que este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tiene con dicha fundación, en cumplimiento al contrato número 90 diagonal 2017, por la cantidad de 25 mil 600 pesos, conforme al dictamen respectivo. Punto número 6. Solicitude por parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice habilitar como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura, Doctor J. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín número 35 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento, para rendir el primer informe de gobierno, el día lunes 9 de septiembre de 2019, a las 17 horas, como lo disponen los artículos 29, fracción tercera y 47, fracción octava, ambos de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, punto número 7, varios, número 1, petición por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez. Le informo, presidenta, que se incorpora a la presente sesión el regidor Gustavo de Jesús Navarro González. ¿Es cuánto? Solicito. Les solicito, levanten la mano si están de acuerdo, aprobar el contenido. Quiero… A la orden. Con su permiso, señora presidenta, solicito desagendar el inciso número M, letra M. Gracias. Gracias. Entonces, les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aproba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha del 1 de agosto del 2019, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide, levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aproba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aproba por unanimidad. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al… Bueno, antes, buenas tardes, presidente municipal, compañeros regidores. Antes de continuar con el orden del día, le pongo a su consideración, con esa respetuoso, siendo respetuoso de los días pasados, los hechos lamentables que tuvimos en Tepatitlán. Si podemos, en este pleno, podemos guardar un minuto de silencio por el comisario, nuestro comisario Arturo Gómez Vargas, quien ya le hemos hecho en algunos otros espacios, pero nos gustaría en plan… Y Juan Manuel, desde luego, Juan Manuel Hernández, también policía municipal, Cayero. Muchas gracias. 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 Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al número 4. Sí, con su permiso. Inciso, bueno, punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número CPL-378-62-19, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde se remiten los acuerdos legislativos números 378, 381, 384 y 389-62-19, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para, número 1, el 378, reforzar las inspecciones a las llanteras y robustecer su reglamentación. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia. Número 2, 381, que la entrega de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar se lleve a cabo antes del inicio de clases. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Número 3, el 384, difundir entre la población el Atlas de Riesgos. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Número 4, el 389, actualizar los planes y programas de desarrollo urbano. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito a la Secretaría General de Lectura el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autorice que el pago del aguinaldo del año 2019, equivalente a 25 días de salario, a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso, sea en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a la que se apliquen las retenciones respectivas al impuesto sobre la renta, conforme lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Segundo, se autorice el pago de apoyo escolar a los servidores públicos del Gobierno Municipal por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta efectuada en el pago de aguinaldo, toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones por la Federación al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, Regidora Miriam. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, creo que el dictamen viene completamente específico y nos dice tal cual lo que es hacer el depósito de los 25 días de guinaldo con su retención y al mismo tiempo nos depositan la retención con el nombre de apoyos escolares. Es cuanto, señora Presidenta. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que el pago de aguinaldo del año 2019 sea en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, de conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto por el capítulo sexto, artículo 54, fracciones, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco y el artículo 18 del reglamento de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco, se autorizan las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte en los siguientes términos. Se autoriza la homologación de los valores de terrenos urbanos de acuerdo a los estudios realizados por el Consejo Técnico de Catastro Municipal, valor del terreno rústico con un incremento del quince por ciento y, perdón, incremento en construcción del siete por ciento. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Luis Arturo. ¿Tiene el uso de la voz? Con su permiso. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La solicitud es que se autoricen las tablas de valores tomando en cuenta estos tres aspectos. Si recuerdan, en reuniones de trabajo y en la propia comisión, se nos hizo de conocimiento el porqué de esos tres conceptos, tratando de actualizar valores que en su momento históricamente se han quedado rezagados. Entonces, ahorita se ha iniciado un trabajo donde el Consejo, de manera exhaustiva, analizó valores para llegar a esta propuesta. Cabe señalar que estas tablas fueron enviadas al Consejo Estatal, donde existe un dictamen de que ya fue analizada la información propuesta. ¿Es cuánto? Les pido levantar su mano si estén a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitán, de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en los términos que marca el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. También es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita primero, se aprueba en lo general y particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, perdón, dos mil veinte. Segundo, se autoriza a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para que presente la iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y, en su caso, aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Es cuanto. Adelante, síndico municipal. Alfredo de Jesús tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. De una cuenta con bien regidores. Como saben, la ley de ingresos es un instrumento de recaudación, que es el brazo derecho, podemos decir, de la administración pública. Sin ese instrumento, pues bueno, ahora sí que no se podrían, se privarían muchos servicios públicos a la ciudadanía. Me parece que esta ley de ingresos se trabajó ya posteriormente, anteriormente, perdón, en algunas mesas de trabajo con regidores, y antes de que los regidores se trabajó, desde luego, con cada dependencia, para ver las necesidades que tiene cada dependencia, precisamente, un número uno, para mejorar sus procedimientos, y, número dos, para que también mejorar dichos procedimientos a la hora de transferirse a algún servicio público. Por lo tanto, me parece que esta propuesta de ley de ingresos, que sería vigente a partir del año dos mil veinte, primero de enero, parece una ley de ingresos conservadora, en buenos términos. Fue prácticamente, en lo general, el cinco por ciento, por abajo de, posiblemente, alguna inflación que pueda haber. Hubo conceptos también novedosos, que viene también, sobre todo el tema de movilidad, que viene algo integral, algunos conceptos que sí vienen a implementar algunas medidas para prevenir ciertas circunstancias, que posiblemente ya la comisión lo revisó. Pero, en lo general, es una ley de ingresos que viene a regular. Obviamente, cómo vamos a ingresar, y también viene contemplado todos aquellos, en todos los reglamentos municipales, aquellas sanciones que puedan darse, también están contempladas en esta ley de ingresos. Incluimos en esta, para el siguiente año, que técnicamente ya lo podemos hacer, es la ley de antirruido, también el reglamento, que también lo incluimos en esta ley de ingresos. Es cuanto, Presidenta. Adelante. Les pido que levanten su mano. Sí, Regidor Chacho. Muchas gracias, y buenas tardes a todos. Igual, para complementar un poquito la información que nos comenta el síndico, efectivamente, pues fueron varias reuniones para pulir esto. En esas reuniones, todos los que participamos, concordamos de que del aumento en general de 5% aproximadamente en derechos, aprovechamientos, productos, etcétera, pero que en el tema de las infracciones nos fuéramos un poquito más de ese 5%, porque al final de cuentas son infracciones, son cosas que hacemos mal y que hay un reglamento que nos dice, así no va, y por lo tanto, pues la riegas, la pagan, ¿no? Y eso es para un tema sobre todo más que recaudatorio de ordenamiento, que tanta falta hace al municipio. Y también platicamos, y que quede, pues para que quede aquí en esta sesión de ayuntamiento, de la importancia de que no solamente, pues se haga este trabajo, sino que se aplique. Que tanto inspección y vigilancia, como a premios, como todas las dependencias involucradas, apliquen verdaderamente la... Bueno, esta es la propuesta, esperemos que así no la apruebe el Congreso del Estado, que todos esos conceptos se apliquen y que no queden ahí, en el papel, y así poder, pues tener el recurso económico, nunca va a ser suficiente, pero sí necesario para las prioridades de Tepatitlán. Entonces, sí trabajar en ese tema también de la aplicación de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, adelante, Conchita. Bueno, lo platicamos bien, nada más quiero comentar algo que específicamente ayer en la mañana tuve una vivencia con unas maestras que acudieron a mí por circunstancias X, pero el bueno, lo único es que lo que se estaba cobrando para un curso, nosotros en la Secretaría de Educación, los planteles particulares, tenemos que presentar algunos pagos que se realizan como visto bueno en Presidencia. Uno de esos es Protección Civil. El de Protección Civil estaba en 600 y algo y acordamos que se iba a bajar. Pero me comentan que no nada más es eso, son seis cursos y lo están cobrando no por plantel educativo, sino por maestro que toma el curso. Entonces, pues esto se hace bastante gravoso para quien lo paga, porque lógicamente no lo paga el maestro, la paga la institución. Lo que quiero es que sí estemos conscientes en lo que se está cobrando, pero a mí hay algo que me brincó, sobre todo es esto, que dicen que pueden llegar a un acuerdo y eso es lo que a mí ya me brincó. No creo que estemos en posición de estar llegando a acuerdos. ¿Cuándo? Si podemos bajar mejor y que todos paguen o que sea una cuota por institución y no las formas de los acuerdos nos prestamos a que no se vean transparentes. Son cuatro cursos que tienen que presentar, más aparte el dictamen. Y cada uno cuesta, ahorita, antes de la modificación, costaba 648 pesos cada uno. Y la verdad, pues sí es gravoso y sobre todo es que es por maestro. Entonces, creo que lo importante de esto no nada más es que queramos recaudar, yo creo que lo más importante es concientizar y tener ese curso de protección civil para evitar accidentes. Entonces, eso es lo único que sí quería tocar, que no tendrá que ser todo el curso, sino que se ponga una sola cuota y que realmente sirva para que el día de una emergencia los maestros sepan sacar a los niños de algún problema y no sea nada mero recaudatorio. Gracias. Gracias. Adelante, maestro. Gracias. Yo nada más comentar algo en relación a esa palabra de acuerdo o convenio, que es como viene. La idea de agregar la palabra convenio va asociada de la palabra también hasta. Lo que se buscó es que no quede a discreción de un funcionario el que establezca ese monto. Por eso le pusimos esa palabra para que en la comisión ahí lo comentamos. Ah, se llegó al convenio y no es únicamente para protección civil, sino de manera general. Al convenio es que este es el monto que se va a cobrar hasta un tope, pero que no quede a discreción de una persona. Eso fue lo que ahí se comentó. Mi aportación va en ese sentido, tratando de transparentar para que no quede una persona. Por eso en la comisión, y en la redacción ahí aparece, es hasta montos de hasta, pero previamente habrá un convenio. Más que un acuerdo entre personas es un convenio donde la comisión o en su momento quien tenga la responsabilidad dice ah, tenemos el conocimiento de que el convenio con escuela, institución o grupo social es de tanto, por diferentes circunstancias. Sí, que cada una, cuando nos presentaron aquí en general, vimos aspectos, y creo que las palabras para que sean un candado bueno, porque también quien cobra dice tengo un respaldo del por qué te estoy cobrando, que es ese convenio, y no quede a nivel de una persona en concreto. Gracias. Yo traigo dos puntos relacionados, pero bueno, atendiendo esta parte, sí se cobra, se cobra por persona que va a tomar ese curso. Fíjense que en cualquier empresa, en cualquier instituto, obviamente pide algunos dictámenes, entre esos que estén capacitados en tema de protección civil, a fin para que saques tu licencia municipal, estatal o federal. Entonces, para eso las empresas o las personas morales tienen que sacar su dictamen, pero para eso tienen que contratar a consultores que les costaba dinero, o bien que protección civil te hiciera esa chamba. Entonces, el ánimo es eso, el ánimo es que protección civil también genere un ingreso, porque también, bueno, pues al final le dar esas capacitaciones que le piden a esa empresa o a ese instituto, pues sí, en vez de pagar a algo privado, que se generara en el municipio que es más noble. Pero sí, no vas a tratar igual a una empresa que a una institución. Es por eso que de los convenios, que yo he hecho convenios con esas instituciones, donde se establece o se estipula bien cuánto se va a cobrar, no por personas, sino por un todo, o cuota de recuperación, entendido pues de que es noble, como usted dice, el visto bueno, cosa distinta que lo necesitas urgentemente para una empresa para que te den una licencia federal o estatal, que ahí se ocupan, obviamente, ciertos lineamientos también. Digo, sí hay esa accesibilidad de parte de las instituciones que lo soliciten. Mi pregunta es ¿quién va a poner esa cantidad? ¿Quién la va a estipular? Se supone que está en la ley de ingresos. Ya se ha establecido en la ley de ingresos. Sí, de hecho, respecto, bueno, primero lo que decía Luis Arturo, se me hace una excelente aportación, porque efectivamente un convenio va a permitir que no haya discrecionalidad, que a discreción del funcionario en turno aplique pues la cuota. Si es amigo del cobro o tanto, ese tipo de convenios. Y respecto a este tema de protección civil, sólo comentarles que efectivamente en la sección décima tercera de las certificaciones, ahí no marca que por la expedición de constancias de certificación individuales por concepto de capacitación en materia de protección civil y bomberos, se cobra, la propuesta es que se cobre por primeros auxilios de 140 a 482 y así me da una serie de conceptos y no todo sube. Esta es una parte en que va a bajar, porque este año se está cobrando en esas certificaciones de primeros auxilios 630 a 682 en conformación de brigadas internas, se está cobrando de 636 en evacuaciones de inmuebles 636 y estos tres conceptos de varios que están ahí, la propuesta es que bajen de 140 a 482 para que así la persona que tenga que tomar 1, 2, 3, 4 más cursos, pues ya no tenga que pagar tanto dinero y esto lo hace la misma dependencia de protección civil y la idea es que no sea, que no pida porque sabemos de gente pues que que piden en especie o llegan a acuerdos, la intención es que baje y que sea vía convenio para que no quede esa discusionalidad. Sobre todo transparente, adelante doctor. Y dos comentarios al respecto, este, el primero en relación a los cursos, yo considero que hay que ver la forma pues de poder bajarlos a todos y tratar de que se cobre lo mínimo posible en ese sentido que ese tipo de rigor se aplique pues en la menor cantidad porque comentarles que todo este tipo de cursos van no solo a tratar de atacar los problemas cuando ya surgieron, por ejemplo, se les enseñan a cursos de primeros auxilios, se les enseñan a cursos de búsqueda y rescate, se les enseñan también a otro tipo de actividades, cuatro o cinco talleres donde la gente se prepara para que tenga sus cuadrillas internas listas para poder actuar antes de que llegaran los servicios normales, la misma empresa ya tiene la capacidad de poder limitar los daños, de poder inclusive evacuar los heridos, de poder luchar contra los incendios en caso de terremotos, entonces es algo muy importante que debemos de proveer que ocurre la sociedad y a las empresas que de repente no tengan muchos recursos como ya lo platicamos hace rato en las empresas que tienen muchos recursos como los avicultores que no estemos ahorita pero que también los contemplamos de acuerdo a sus ingresos que se les cobre también una pequeña cantidad pero que siempre aporten algo. La segunda y casi la hago como pregunta, en muchas de las veces se, pues, por decirlo así, la gente actuaba, el gobierno actuaba con mucho tacto para con sus amigos pero les aplicaba todo el rigor de la ley a sus enemigos. Es frecuente encontrar comentarios que dicen, por ejemplo, cuando algún inspector aplica una multa y una multa pesada que llega a algún departamento y el departamento lo condona. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a controlar o cómo vamos a evitar que eso pase? Porque si pasa que multas de una buena cantidad de dinero 30, 40 mil pesos al ratito algún directivo le dice es un visto bueno y no pasa nada. ¿Cómo hacer que este directivo que haga eso no suceda? Lo comento pues porque hay de repente en administraciones pasadas para no decir qué pasa en esta administración. Yo creo que aquí nadie, ningún directivo ni nadie tiene autorización de condonar ninguna multa. Bien, de alguna otra forma ¿cómo vamos a controlar eso? Yo creo que tiene que pasar con las personas bueno, yo no me he enterado de quién esté anulando multas. Las multas deben tener perdón, las multas deben tener un número de oficio entonces por tal motivo ya con eso no pasaría esto ¿no? O no tiene número de... No, no, sí, a ver. Un folio consecutivo. De hecho, cuando va un inspector a realizar una inspección a un domicilio de cualquier materia lleva su acta de esa foliada y también viene el número de gravedad del 1 al 5 y el número económico también es decir, si el giro es preponderante es económico del 1 al 5 el inspector le pone el 5 que es económicamente activo y así alto y así hacia abajo y la gravedad también para que después de la inspección y vigilancia el profesor sigue a ingresos y ella califica en ingresos y ya la persona tiene la disponibilidad de una vez o pagas o la otra es que vas al tribunal por algún tema digo, si hay forma pero no sé a lo mejor tendremos que poner el ejemplo concreto como para... No, está bien. Perfecto, muy bien. Otro comentario rápido dentro del curso la persona que les dio el curso de protección civil él les comentaba que protección civil no tiene con qué trabajar y ellos me decían bueno si ahorita pagamos 10 mil pesos por el curso ¿a dónde se va ese dinero? Se debe... El chiste es que nosotros también que tomamos el curso nos sintamos seguros de que nosotros estamos tomando el curso nos estamos preparando pero en el municipio tenemos gente que en caso de un desastre pueda tener con qué trabajar Entonces, bueno yo se los dejo aquí Presidenta y usted... Yo creo, Conchis que en estos días se ha demostrado que tenemos gente inmaterial capacitados para salir adelante hemos tenido de verdad mucho trabajo protección civil y ha dado la batalla con el personal y con la herramienta Entonces, dile dile al no sé quien haya dicho protección civil no sé qué aparatos especiales ocupen pero lo necesario sí existe tan es así que se ha salido adelante en todos los siniestros que hemos tenido últimamente Este fue el comentario No, yo te... No, por eso De la persona de protección civil Es a lo que voy Que fue a impartir el curso Entonces, bueno Eso nos preocupa a todos Creo Porque si ellos No sé por qué diría eso Así Si no tiene que hable que diga con qué Exactamente Entonces, claro que la ciudadanía queda con mayor preocupación en caso de un desastre Porque se ha demostrado en estos días de verdad hemos visto que estamos capacitados y se tienen las herramientas necesarias Bueno, entonces yo creo que les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Gracias El acuerdo queda de la siguiente manera Se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa del decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2020 de conformidad con el dictamen anexo Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D Sí, con su permiso Este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 644 millones 327 mil 402 pesos con 12 centavos a 645 millones 108 mil 852 pesos con 12 centavos en virtud de convenios gobierno federal construyendo políticas públicas hacia la igualdad de género 181 mil 450 pesos otros productos no especificados 600 mil pesos generando un total de 781 mil 450 pesos Es cuanto Gracias Bueno, yo creo que aquí no hay mucho que explicar Este es una solicitud que nos está haciendo el el tesorero para para la la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos por la cantidad de 781 mil 450 pesos quienes estén de acuerdo por la por el de acuerdo en esta iniciativa a favor de aprobarlo levantando la mano Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 644 millones de 644 millones 327 mil 402 punto 12 pesos a 645 millones 188 mil 858 punto 12 de acuerdo al dictamen respectivo Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E Sí, con su permiso dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales siguientes la ampliación de la partida 415 transferencias internas otorgadas a entidades para estatales no empresariales recursos 50 mil 300 participaciones federales del proyecto 81 municipio solidario a las necesidades sociales por la cantidad de 600 mil pesos como apoyo como apoyo al organismo público descentralizado sistema para el desarrollo integral de la familia para el pago de la primera entrega de guinados al personal que elabora en dicho organismo y el segundo creación de un proyecto denominado construyendo políticas públicas hacia la igualdad de género recursos 50 mil 413 y mujeres por la cantidad de 181 mil 450 es cuanto bueno para la explicación de a dónde se va a ir ese dinero que acabamos ahorita de aumentar en el presupuesto porque está aquí muy fácil creo que todos tenemos hacia dónde va ese dinero son en la elaboración del reglamento de las instancias municipales de murrigeles 38 mil pesos programa municipal para la igualdad entre mujeres y hombres 95 mil equipo de cómputo 25 mil sillones y mesas 10 mil ventilador 3 mil material impreso 5 mil 250 y papel idea y útiles de oficina 5 mil 200 que hacen un total de 181 mil 450 que esto se iría con el departamento de mujeres al al instituto de mujeres y los otros 600 mil pesos son para el DIF para lo del aguinaldo del DIF es todo yo creo que no hay más que adelante una pregunta en el tema del instituto de la mujer programa de fortalecimiento es un dinero que nos da que da la federación correcto si yo nomás una observación 38 mil pesos para elaborar un reglamento que pudiéramos elaborar nosotros pero entiendo que es etiquetado y que a fuerza lo tienen que hacer ellos correcto si pero nada más esa observación y ahí pudiéramos ver el equipo de cómputo inmobiliario creo que está inflado de hecho lo vimos en la comisión y también que la regidora y también junto he platicado con la ya directora de instituto de la mujer comunica que efectivamente ya los conceptos nos los pasaron así de la federación y digo ese concepto lo podemos sacar gratis pues nos podemos ahorrar esa parte pero hay que hay que hacerlo el procedimiento porque se lo van a pedir a ella en su momento para un tema de rendir cuentas y eso es en un reglamento en dos mil cuatrocientos municipios de la república municipal aproximadamente y en un tema así de tantos temas que hay ¿dónde se va la lana? de no más la observación nada más para aclararle a Chacho bueno esto viene ya especificado tienes que presentar vienen las características de los apoyos ¿a qué se van específicamente? en un tema de auditoría de control de seguimiento entonces todo esto le mandan al Instituto de la Mujer ¿qué es lo que va a pasar? y va a pasar por auditoría no se puede saltar ni mover los los presupuestos ojalá y quien le haga el presupuesto digo el tema que es lo que es muchísimo dinero 38 mil pesos para elaborar el plan ojalá y sea un plan que de veras llegue a toda la población pero no está en sus manos poderlo modificar ya que pasa por la auditoría federal y aunque caiga en gobierno municipal ahí sigue siendo auditoría federal porque es un recurso federal sí, no, me queda claro que al final van a facturar esa cantidad o sea todos se lo gastaron en eso pero pero está inflado gracias regidora entonces les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación presupuestal que se describe en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F sí, con su permiso es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autoriza la celebración del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a la propuesta para el despliegue de 81 compañías de la Guardia Nacional para el año 2019 para la construcción y despliegue de las citadas compañías en el estado de Jalisco de las cuales se construirá una en este municipio en el predio rústico situado en el punto denominado Mesón de Jalisco de conformidad con la escritura número 58479 pasada ante la fe del notario público número 3 de esta municipalidad ubicada en el fraccionamiento de las calles de Alcalá con una extensión superficial de 00 hectáreas 90 áreas 18 centiáreas punto 08 dentro de las siguientes linderos bueno, voy a obviar esos datos que ahí están en el documento cuenta con el número de cuenta predial R028391 cuyo uso de suelo es de instalaciones especiales regionales segundo la vigencia del presente contrato será hasta por 30 años a partir de la autorización del presente punto tercero el municipio concede al gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional un plazo máximo de un año a partir del 1 de septiembre de 2019 para que el proyecto para el cual se está solicitando el predio descrito con anterioridad se encuentre construido y funcionando al 100% cuarto dicho comodato queda sujeto a la condición resolutoria de que en el momento en que el inmueble en materia del comodato deje de utilizarse para el efecto que fue solicitado y otorgado el comodato quedará revocado y todo lo que se haya construido en él pasará a ser propiedad del municipio sin necesidad de resolución judicial lo cual deberá quedar asentado en el instrumento jurídico que se emita para el efecto del inmueble ya mencionado quinto se faculta a los representantes del municipio a los ciudadanos marilena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez lucía lorena lópez villalobos y josé maría gómez martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuanto gracias bueno yo creo que este tema ya se vio bien en la comisión entonces por lo cual le solicito les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del contrato de comodato entre el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco y el gobierno federal a través de la secretaría de la defensa nacional Sedena respecto a la propuesta para el despliegue del 81 compañía de la guardia nacional para el año 2019 para la construcción y despliegue de citadas compañías en el estado de Jalisco de las cuales se construirá una en este municipio en el predio rúsico situado en el punto denominado mesón de Jalisco de conformidad con el dictamen anexo así como los demás puntos mencionados en el mismo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2019 las cuales se describen a continuación la primera obra es 19 FISM 094016 por la cantidad de 548 mil 157 punto 85 se trata de la construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en la calle Pantaleo Leal aquí en la cabecera municipal la siguiente es la 19 FISM 094018 de 385 mil 864 punto 81 pesos que es la construcción de drenaje sanitario y módulo de baños en la escuela primaria Agustín Yañez en la comunidad de Buenavista la siguiente es la 19 FISM 094019 por la cantidad de 626 mil 272 pesos con 11 centavos se trata de la construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en la calle Francisco de Saldívar aquí en la cabecera municipal la siguiente es la 19 FISM 094020 por un monto de 610 mil 74.88 y es la construcción de comedor y módulo de baños en la escuela Rosaura Zapata en la delegación de San José de Gracia la siguiente es la 19 FISM 094021 por un monto de 328 mil 336.63 es rehabilitación de techo con multipanel en la escuela ubicada en la comunidad de Rancho Agua Negra en el municipio de Tepatitlán la siguiente es la 19 FISM 094022 por un monto de 603 mil 61.25 se trata de la construcción de drenaje pluvial en calle López Cotilla en la delegación de Capilla de Guadalupe la siguiente es la 19 FISM 094023 por un monto de 62 mil 914 pesos con 22 centavos y se trata de la construcción de línea eléctrica en las calles Jaime Nuno y Aldama en la delegación de Capilla de Guadalupe la siguiente es la 19 FISM 094024 por un monto de 185 mil 375 pesos con 47 centavos y es rehabilitación de techo de Escuela Francisco y Madero ubicada en la comunidad de Bajío de Plasencia aquí en el municipio de Tepatitlán la siguiente es la 19 FISM 094025 por un monto de 516 mil 568.36 y se trata de la construcción de baños rehabilitación de aula y suministro e instalación de cisterna en Escuela Vicente Guerrero en la comunidad de Tepetate aquí en el municipio de Tepatitlán segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por Cedesol ahora Secretaría de Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014 del 12 de marzo de 2015 del 31 de marzo de 2016 y del 1 de septiembre de 2017 en el diario oficial de la federación es cuanto adelante maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias solicitarles pues que se autorice este paquete de nueve obras donde si ven por los conceptos se está priorizando cuestiones de drenaje sobre todo drenaje pluvial ahí están las zonas específicas están algunas obras Capilla de Guadalupe San José de Gracia la cabecera municipal y algunas rancherías entonces ahorita se está favoreciendo ese tipo de conceptos entonces solicitarles autorizar este paquete para continuar ya con la elaboración de los convenios los proyectos respectivos es cuanto entonces les solicito levante la mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aproba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2019 las cuales se describen en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H si con su permiso este es un dictamen de la comisión de calles estacionamiento y nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente y de uso habitacional denominado Guterra Residencial localizado en las colonias al norponiente del centro de población de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco quedando de la siguiente manera primera privada Capricornio segunda privada Capricornio y calle Capricornio que es continuidad de la nomenclatura existente lo anterior con base en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 73 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco así como el numeral 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco es cuanto adelante el regidor Gustavo de Jesús presidente de la comisión de calles y nomenclaturas tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes a todos bien pues este fraccionamiento o este desarrollo urbano Guterra Residencial no tiene ningún ningún problema en la solicitud de los nombres de las calles contamos con un dictamen de la jefatura de ordenamiento donde nos dice que efectivamente se pueden llamar primera privada Capricornio y segunda privada Capricornio y en el caso de calle Capricornio es continuidad de nomenclatura existente ustedes pueden checar en el plano del fraccionamiento y este porque pudiera parecer como un poco confuso primera privada y segunda privada con el mismo nombre pero por la distribución que tiene el diseño de este desarrollo pues lo más práctico y funcional para su ordenamiento es la propuesta de estas calles el nombre Guterra Residencial al principio nos llegó el dictamen de la jefatura de ordenamiento con una sola T lo cual solicitamos la verificación del nombre correcto y efectivamente es con doble T y ustedes pueden checar en el expediente que se encuentra un doble oficio o un doble dictamen de la jefatura de ordenamiento uno con T y el otro con doble T que sería el correcto entonces agregamos los dos para que no haya ninguna confusión y quede claro que este es el nombre de registro de este desarrollo urbano muchas gracias los que estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto a favor de levantar la mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con la licencia de urbanización vigente y de uso habitacional denominado Guterra Residencial localizado en las colonias al nor poniente del centro de la población de esta ciudad de Tebaitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y si con su permiso el inciso y es un dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura donde solicita se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente y de uso habitacional y mixto denominado Lomas del Carmen ubicado al noreste del centro de población de la delegación de Pegueros del municipio de Tebaitlán de Morelos Jalisco quedando de la siguiente manera calle California calle Los Ángeles calle San Diego calle San Fernando calle San José calle New York calle Sacramento calle San Bruno libramiento Pegueros Norte avenida Ávila Camacho que es continuidad de nomenclatura existente y el fundamento legal por el cual se solicita ¿es cuánto? Pegueros California se equivocaron con el nombre del fraccionamiento perdón era Pegueros California aquí nuevamente le cedemos el uso de la voz al arquitecto Gustavo muchas gracias presidente con su permiso pues el fraccionamiento Lomas del Carmen ubicado al noreste del centro de la población de la delegación de Pegueros nos propone estos nombres de calle que todos son basados en nombres de ciudades únicamente el libramiento Pegueros que en este caso en el fraccionamiento se le está agregando Norte porque únicamente se le conoce oficialmente como libramiento Pegueros pero el paso por este fraccionamiento será Norte para un ordenamiento adecuado y el buen funcionamiento del orden de la delegación y la avenida Vila Camacho que es continuidad ya existente entonces de igual manera contamos con el dictamen de la jefatura de ordenamiento donde nos dice que no hay ningún inconveniente y la comisión también lo tuvo bien de esta manera gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente y del uso habitacional mixto denominado California Lama del Carmen ubicado al noreste del centro de población de la delegación de Pegueros del municipio de Tepatiales de Morelos Jalisco de acuerdo al dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de la vialidad que inicia en la calle López Mateos antes de la glorieta y que termine en López Mateos después de la glorieta formando una circunferencia conocida como calle Mayas ubicada en este municipio de Tepatitlán de conformidad al plano que se anexa quedando de la siguiente manera Mayas Norte y Mayas Sur y el fundamento legal se agrega es cuanto le pido nuevamente al regidor Gustavo de Jesús tome el uso de la voz muchas gracias presidente bien pues informarles que este es un proyecto que estamos trabajando en conjunto con la jefatura de ordenamiento donde hay una confusión en varias vialidades por la manera en la que estén diseñadas o estén realizadas en el caso de la calle Mayas es una circunferencia ustedes lo pueden observar es en el fraccionamiento de las colonias y la numeración que se le da a las fincas o a los predios genera confusión por precisamente por el diseño de la calle entonces al ser un circuito lo que nosotros pretendemos es diferenciar el norte del sur y lo tenemos que hacer de manera oficial por eso lo proponemos aquí en en el en la sesión de ayuntamiento para que haya una claridad en los nombres de las calles y no haya confusión en los números que ya se repiten porque en la misma calle en la misma circunferencia hay números que están repetidos entonces esto haría que aclaráramos los domicilios correspondientes a cada predio es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de la vialidad que inicia en la calle lópez mateos antes de la glorieta y que termina en lópez mateos después de la glorieta formando una circunferencia conocida como calle mayas ubicada en este municipio de teperclán de morelos jalisco de conformidad con el plano que se anexa le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K si con su permiso dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura donde solicita se autoriza modificar la nomenclatura de la vialidad denominada avenida licenciado Manuel Gómez Morín ubicada en esta ciudad de Tepatitlán de conformidad al plano que se anexa quedando de la siguiente manera avenida licenciado Manuel Gómez Morín Norte y avenida licenciado Manuel Gómez Morín Sur y el Fundamento Real es cuanto nuevamente regidor Gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bien pues esta es otra de las propuestas de ordenamiento en la avenida licenciado Manuel Gómez Morín y la propuesta es hacer norte y hacer sur aquí lo que quiero comentarles es que de manera imaginaria la calle San Martín es el eje a partir del centro pero en la avenida que estamos proponiendo la propuesta sería que fuera a partir de la calle Ventura porque las distancias que recorre la avenida esa calle sería el promedio para poder diferenciar el norte del sur y tenemos la misma problemática la numeración se repite entonces esto nos aclararía precisamente la problemática de ordenamiento y pues tendríamos una mejor distribución de las calles de la cabecera municipal gracias entonces les pido levanten sus manos están a favor a ver adelante Carmelita gracias buenas tardes con su permiso señora presidente yo nada más este quiero preguntar por qué se repiten los números no es una avenida tan grande pues estamos en una ciudad mediana por qué se repite la numeración y otra las placas de las calles deben decir todas estas modificaciones que se están haciendo que me parecen muy bien porque son para un para más claro para encontrar con mayor facilidad los domicilios que las placas de las calles digan norte y digan sur a partir de ya porque de nada sirve aprobarlo aquí la nomenclatura con norte y sur si nada más lo sabemos nosotros y los que vean esta transmisión y la gran mayoría de la ciudad lo desconoce y pues va a ser mayor todavía la confusión entonces yo sí pediría que se agilizara el poner colocar las placas ya con con el debido norte o sur el nombre de la avenida o de la calle con su respectivo norte o sur sí muy bien muchas gracias es muy buena la observación y la pregunta primero pues buscar responsables de la numeración equivoca pues no acabamos puede ser quien tiene oficialmente el carácter de dar el número oficial en la unidad administrativa o puede ser que muchas veces la gente no pregunta o no va y solicita un número oficial y simplemente lo pone y así empieza a tramitar sus documentos entonces eso genera pues que haya una descompensación en la continuidad de la numeración hay instituciones organismos dependencias que ya te piden el número oficial directo del ayuntamiento para que no pase esto pero durante mucho tiempo se dio el caso si no, no te hacen los trámites se dio el caso de que cada quien ponía el número ah, pues aquí viene el 99 pues yo creo que yo soy el 100 o el 101 si, muchas veces sin ni siquiera fijarse que en el mismo ordenamiento se procura que un lado sea par y otro no o sea se ha generado mucho desorden entonces pues buscar realmente los responsables pues quizás no acabamos en el caso de la nomenclatura de ser aprobado esto tienen mucha razón regidora y si ustedes recuerdan traemos un proyecto de colocación de nomenclatura nuevo en el cual ya se incluirían los nombres de estas avenidas con la diferenciación de norte y sur y de hecho bueno cabe mencionar yo creo que en este momento que precisamente hoy comentaba yo con el nuevo director de movilidad y tránsito que este a partir de lunes empiezan a colocarse las nuevas placas si hay mucha demanda de estas placas nuevas pero quiero decirles que al colocar estas placas se va a llevar un orden porque muchas veces nosotros como ciudadanos decimos pues ya empezaron y conmigo en mi calle sigue la misma placa no entonces nada más decirles que se va a llevar un orden que este vamos a atender pues lo más que se pueda en donde se necesita verdad porque muchas veces hay calles que tienen una placa en buen estado y quizás esa no la vayamos a sustituir para poder alcanzar en donde no hay o en donde ya hay en donde ya están en mal estado no es para que sepan eso a partir de lunes empieza la colocación de las placas felicidades les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar la nomenclatura de vialidad denominada avenida licenciado Manuel Gómez Morín ubicada en esta ciudad de Tepetlán de Morelos junto con las esta adecuaciones que acaba de decir la regidora Carmelita quedando como se menciona en el mismo dictamen junto con tus adecuaciones le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso L si con su permiso también es un dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente y de uso habitacional denominado Loma de Popotes que se encuentra ubicado al norponiente del centro de población de esta ciudad de Tepetitlán quedando de la siguiente manera calle Murcia calle Málaga Santo Domingo continuidad de nomenclatura existente Nuevo México continuidad de nomenclatura existente Ávila Camacho continuidad de nomenclatura existente y el fundamento legal es cuanto entonces nuevamente Gustavo tienes tu luz a la voz muchas gracias presidente última participación en las promedades no solamente mencionar que en Lomas de Popotes se está solicitando la aprobación de la nomenclatura oficial de cinco calles de las cuales tres ya son vialidades continuas que los nombres ya existen que es Santo Domingo Nuevo México y Ávila Camacho y en el caso de la calle Murcia y calle Málaga pues la comisión elegimos de cuatro propuestas que había que ustedes tienen en el dictamen donde la jefatura de ordenamiento nos dice que no hay ningún inconveniente en que se tome cualquiera de sus cuatro nombres entonces la propuesta para una calle era Murcia o calle Logroño y la otra era Tenerife o calle Málaga y nosotros hicimos la selección para proponerla aquí en el pleno de calle Murcia y de calle Málaga es cuanto gracias el siguiente punto M quedó desagendado ay disculpen entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con la licencia de urbanización vigente y de uso vaticional denominado lo más de popotes que se encuentra ubicado al norponiente del centro de población de esta ciudad de Tefaitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo el siguiente punto que era el punto M quedó desagendado entonces pasamos al número le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto 6 sí, con su permiso el punto número 6 es una solicitud por parte de la Presidenta Municipal María Elena de Anda Gutiérrez para que se autorice habilitar como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura doctor J. Jesús González Martín localizado en la calle San Martín número 35 de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el primer informe de gobierno el día lunes 9 de septiembre de 2019 a las 17 horas como lo disponen los artículos 29 fracción tercera y 47 fracción octava ambos de la ley del gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco es cuando gracias bueno pues yo aquí nomás solicitarles ya es tiempo de dar los informes y este pues de una vez agendarlo ahí en la Casa de la Cultura si me dan la autorización de que sea el día lunes 9 de septiembre a las 5 de la tarde lunes entonces les solicito levanten la mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura doctor J. Jesús González Martín localizado en la calle San Martín 35 de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el primer informe de gobierno el lunes 9 de septiembre del 2019 a las 17 horas como lo disponen los artículos 29 fracción tercera y 47 fracción octava ambos de la ley de gobierno y administración pública del municipio del estado de Jalisco le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 7 que es varios 1 sí con su permiso el punto número 1 de los varios es petición por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez para que único solicitud de la fracción del partido de acción nacional para efecto de que se realice una auditoría a la dependencia de servicios médicos municipales es cuanto adelante regidor muchas gracias bueno en virtud de lo que platicamos en la sesión de ayuntamiento pasada donde abordamos el tema de la dependencia de servicios médicos municipales y en base a la información que la oficialía mayor administrativa nos entregó de la dependencia y que comentamos hace 15 días pero en la discusión y en el debate no quedó asentado el tema de no solamente de irse al seguro social sino ver qué pasó ahí en servicios médicos municipales sobre todo porque en el 2013 pues hubo el gasto general fue de 10 millones 400 mil y cinco años después en el 2017 el gasto subió al doble a 20 millones 640 mil siendo el gasto más fuerte en el tema de los eventuales que en el 2013 la nómina era de 645 mil y en el 2017 se fue a los 6 millones de pesos aunado a lo que comentamos de la compra de medicamentos controlados a farmacias que no tienen ese permiso gente de servicios médicos municipales también me comentó después de la sesión que tuvimos sobre la compra de un eco de aproximadamente 200 mil pesos la compra de tres compresores para tres unidades móviles que no están funcionando las unidades móviles se hicieron ya varias compras sabedores de que esa dependencia ya no va a estar consideramos que ahí hay mucho que investigar solicitamos una revisión profunda a fondo de esa dirección de servicios médicos municipales sobre todo pues de lo que nos marca aquí lo que nos dio el oficial administrativo del 2013 a la fecha estos gastos este aumento en el gasto de esta dependencia se dio del 2015 sobre todo el 2016 al 2018 la administración pasada entonces queremos que se investigue a fondo que fue lo que pasó ahí si en verdad se necesitaba tanto personal eventual si en verdad se necesitaba menos medicamentos porque en porcentaje bajó a la cantidad de eventuales que se contrató y en el tema del personal del ayuntamiento entre el 2013 y el 2017 no sube lo doble como para aumentar la nómina al doble entonces si nos gustaría y seguro estoy que que ustedes también les gustaría saber qué es lo que sucedió aquí para el deslinde de responsabilidades gracias tan es así regidor que ya la contralor tenía instrucciones no estoy seguro si entra a hacer ya la auditoría la semana que entra o dentro de dos semanas pero ya está agendada excelente entonces les pido levante la mano que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera se instruye el organismo interno de control lleve a cabo una auditoría a la área de servicios médicos municipales del 2013 a la fecha no habiendo no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 20 minutos del día 15 de agosto del 2019 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de delicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 5 de septiembre del año 2019 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia muchas gracias y buenas tardes